Yo bien, en amor propio, tú. En amor propio y disfrutando mucho a mis hijas. En ocasiones podemos llegar a pensar que las parejas conformadas por famosos son la perfección entera. A través de redes sociales nos demuestran que parece que tienen una vida perfecta, pero en realidad esto no es así. En su momento Mauricio Ackman e Islind Herbez tenían la relación más querida del espectáculo, hasta que de repente anunciaron su separación. Y es ahora que anuncian cuál es el verdadero motivo por el cual Mauricio se quiso divorciar de Islind. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! No es un secreto que Eugenio Derbez vaya que sobreprotege a su hija mayor Islind. Actualmente se culpa al patriarca de la familia de haber terminado con el matrimonio de Islind y Mauricio. Y es que recientemente a través de un video, Alessandra Rosaldo se ve sumamente estresada por la vida tan desordenada que lleva a Islind Herbez. La hija de Eugenio Derbez actualmente tiene 33 años de edad y una pequeña. Y aún así se niega a tener responsabilidades. Ella se sigue creyendo la princesita intocable de papá. La actual esposa de Eugenio Derbez demostró en este material el cochinero con el que vive Islind Herbez en Estados Unidos. La vocalista de Sentidos Opuestos se pone a hacer la limpieza en la casa de Islind. Si nos ponemos a ver el video original, ¿realmente tú comerías en esa cocina? ¡Para nada! La falta de higiene es algo sumamente notorio. Y a eso está expuesta la pequeña Kailani. En el video podemos escuchar claramente cómo Alessandra le dice a Islind, No sé cómo puedes vivir así. Ella estuvo más de media hora lavando platos. Mientras que la mayor de los derbez solo está jajaja jijiji. Asegurando que esa fue la única razón por la cual invitó a su papá y Alessandra para que le hicieran la limpieza de la cocina a ellos. Literalmente había una montaña gigantesca de trastes sucios en el fregadero. Además, por si fuera poco, el drenaje estaba tapado. En Estados Unidos es bastante normal que todos los desechos se vayan por el desagüe. Pero en el caso de Aislin este estaba tan tapado que parecía que alguien había devuelto el estómago ahí. Esto lo dijo cínicamente la propia Aislin. Ella explicó que los restos de comida estaban ahí flotando en el fregadero. Y ella solamente prefirió irse a dormir para ver si al día siguiente mágicamente eso había desaparecido. Aislin ni siquiera pudo agarrar un tenedor para ir menearle y que esto se fuera bajando. No, ella simplemente dijo, pues chance y al día siguiente ya no va a estar. Alguien va a entrar a mi casa en la noche y en vez de llevarse algo de valor, va a decir, pues ya estoy aquí, mejor arreglo el fregadero, porque se ve que está muy cochino. De por sí Kailani no ha tenido una vida muy fácil que digamos con el reciente divorcio de sus papás, ¿Ahora también tiene que estar expuesta a esta suciedad? Y como cereza del pastel, hace poco Aislin Derbez llevó a su hija en pleno confinamiento a la comuna en la cual vive su novio, el fotógrafo Jesse Rocks, quien según encuentra en la naturaleza la inspiración para su trabajo, vive en un lugar que es compartido por varias mujeres, a las cuales aparentemente les gusta eso del amor libre. En ese lugar viendo todo eso estuvo Kailani. Ese estilo de vida tan libre y sin compromisos parece que es el preferido por Aislin. Y una de las razones aparentes por las que Mauricio decidió no estar más con ella. Empezar Ais no necesita aprobación mía. Ais está en todo el derecho de rehacer su vida en el momento en el que ella lo quiera hacer. Recordemos que durante la transmisión del reality show de viaje con los derbez, Aislin únicamente quería estar al lado de su papá. Mientras que Mauricio traía a la bebé en brazos, atendiéndola y cuidándola. En repetidas ocasiones pudimos notar cómo había complicaciones y discusiones por eso. Frente a las cámaras, Aislin y Mauricio no se callaban nada. Y a través de redes sociales se mencionaba que su separación era inminente. Por supuesto, también se aseguraba que Mauricio Ackman tenía bien puesto el mandil con Aislin. Porque además de hacerle todo el quehacer, incluso le hacía las maletas. Parece ser que la forma de actuar de Aislin también la lleva a su vida íntima y privada. Pues Alessandra dijo que esta no era la primera ocasión que ella le hacía la limpieza a Aislin. Mientras que ella en ese video solamente estaba riéndose a carcajadas. En este material realmente podemos ver que Aislin está totalmente despreocupada por tener una casa sucia. Y tú dices, bueno, para tu día normal, para grabar no te maquillas, no te peinas, no te bañas. Por esa misma razón los internautas la llaman hippie, mientras que otros la llaman fodonga. Asegurando que esta fue la razón por la cual Mauricio le pidió el divorcio. Pero es en estos momentos que a mí me interesa saber tu opinión. Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Por qué crees que Aislin Derbez sea así? ¿Crees que de plano Eugenio Derbez la consintió a tal grado que ahora en su vida adulta Aislin Derbez no puede ni quiere hacer nada? ¿Crees que el matrimonio entre Mauricio y Aislin de plano tuvo que llegar a su fin, sí o sí? ¿O pudieron seguir adelante de alguna forma? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.